amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora si continuamos y 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